...en inglés, que obtiene 50 años y que según señala ha ahorrado toda su vida para caminar por diferentes países del mundo llevando un mensaje de cuidado del medio ambiente. Esto también es un poco de gas de los medios y asegura que ha recorrido más de 31.000 kilómetros y sostiene que va a hacer esto hasta que su cuerpo aguante. Martín Utilchon, de 50 años de edad, es un hirviendo de Inglaterra, un hombro de profesión y lleva recorrido 21 países en 6 años y 5 meses y lo hace solo. El viajero afirma que la gente está nerviosa, apurada y que vive pendiente de la tecnología, dejando de lado lo hermoso que es la naturaleza. Martín Utilchon, de la fecha, lleva 29 paredes a los comprados, más de 31.000 kilómetros recorridos y que lo seguirá haciendo hasta que el cuerpo y su tarjeta de crédito aguanten. La próxima meta está tratada hacia el sur del mundo, concretamente hasta la terena. La iniciativa del Tutamundos sucede a través de la situación en que las personas no crecen en lugar del aire, contaminándolo todos los días. El contaminante crea que según él, recorre 80 kilómetros de Inglaterra y con el máximo. Seguirá más un año de sus propios experiencias, claro que el total de los años de nuestros chicos hermanos, rogredieron, no recorreron sus experiencias, dejándolo mal herido. Por último, Martín lleva entre sus ropas una bandera de su país natal, con el motivo de no causar problemas, sino que más bien para que reconozcan de dónde viene, ya que su misión es generar diálogo y amor. Vamos ahora a Caragüe Para mostrarles que allí se llevó a cabo La primera versión de